Vean este muy bonito Pueblito Paisa. Tienen que venir a conocerlo. Hola a todos, estamos acá desde el Pueblito Paisa en el Cerro Notibara. Los queremos invitar también a esta experiencia turística, es muy bonita. Vamos a encontrarnos una subida muy agradable si quieren de pronto hacer algo de deporte, algo de sendrismo, conocer. Si no son como tan de caminar, también pueden subir en carro. Hay un tema turístico, un bus que los puede también traer hasta acá. O también pueden pagar un taxi y llegar directamente hasta el Pueblito Paisa. El sitio está muy chévere. Hay una muy buena gastronomía. Hay cosas muy chéveres de artesanías, hay jugos, hay comida, hay postres, hay recuerdos, muchas cosas muy bacanas por llevar. Aquí al fondo, detrás de mí, ven como la parte central es donde vamos a ver la iglesia. Vamos a ver una casita que es como muy típica de la región. Bienvenidos al Pueblito Paisa. Vamos a dar una vuelta y esperamos que disfruten mucho de todas estas experiencias turísticas que tiene Medellín para ustedes. Estamos subiendo al Pueblito Paisa o Cerro Notibaro. Está muy chévere también esta parte del Pueblito Paisa. Bueno, esa fue nuestra visita al Pueblito Paisa. Estuvo muy bacana como pudieron ver. Hay cosas culturales muy bonitas, hay muchísima comida, mucha oferta, hay jugos, hay sitios muy lindos para tomarse fotos. Entonces, los invito a que conozcan. Aquí van a encontrar también, esta es la parte de la entrada, van a encontrar también las tienditas, van a encontrar un mirador muy, muy chévere. Ojalá hasta ahora pueden apreciar la ciudad de noche, pueden ver todas las lucecitas o si quieren venir a ver un atardecer, también va a ser muy bonito. Entonces, los esperamos en el Pueblito Paisa.